Destapan un chanchullo del alcalde de Coruña que salpica en Marea y Acolau. El PP saca a la luz varias contrataciones de Chulio Ferreiro por valor de medio millón de euros sin justificación alguna. Dos militantes de la marca gallega de Podemos, entre los agraciados. La transparencia y las buenas prácticas con el dinero público de los autodenominados alcaldes del cambio vuelve a estar en entredicho. En este caso, el protagonista de una nueva polémica es el primer edil de la Coruña, Chulio Ferreiro, uno de los referentes de En Marea. La causa, varios contratos públicos concedidos a dedo por el ayuntamiento por valor de medio millón de euros. Uno de ellos salpica también a la regidora de Barcelona, Ada Colau. La concejala del PP, Begoña Freire, ha destapado que Ferreiro ha gastado más de medio millón de euros para modificar el transporte público sin que haya tocado una línea de bus en casi tres años y cuando por ejemplo un documento como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, MUS, costó menos de la mitad, 230.000 euros. Según el PP, Ferreiro incluyó a dedo en los presupuestos de 2017 y 2018 en dos convenios con la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, uno en 2017 por 100.000 euros y otro en 2018 por 150.000 euros. 250.000 euros a dedo, sin concurso público, sin libre competencia entre las empresas que se dedican a proyectos de movilidad, a una agencia vinculada al ayuntamiento de Ada Colau. Ferreiro además ha contratado a dos personas para la implantación de una nueva red de transporte urbano por 202.000 euros y un periodo de tres años, de 2018 a 2020, más allá del presente mandato, lo que deja ver que no va a haber ningún cambio en el transporte urbano antes de las elecciones municipales, incumpliendo de nuevo una promesa porque anunció para 2016 la reordenación del bus urbano. Ferreiro también ha contratado a dedo por 45.000 euros la elaboración de una encuesta de transporte urbano, que teniendo en cuenta el importe de los convenios con la Agencia de Ecología Urbana debería encargarse al propia agencia de su elaboración y no el ayuntamiento. Además, ha contratado a dedo por 20.000 euros un proceso pseudo participativo a una empresa de dos firmantes de la marea. Y por último, el PP denuncia que Ferreiro ha incumplido de nuevo su promesa de confiar en los funcionarios municipales, al contratar a dedo por 18.000 euros a una empresa para la redacción de los pliegos del nuevo contrato de transporte urbano. Gracias. 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 Gracias.